Como cada semana, los días lunes y día miércoles, hacemos este tipo de prácticas, de abordaje de pacientes y traslado de víctimas. Usualmente, lo que está haciendo en nuestro distrito es el accidente de tránsito. Entonces, nos enfocamos a ello para que esté preparada la gente de serenazgo, cómo es que tienen que actuar, cómo es que tienen que abordar a un paciente, cómo es que tiene que hacer un traslado del paciente, ya sea al hospital del seguro, ya sea a nuestra aposta. Nosotros hacemos los primeros auxilios. Eso es lo primero. El APH, que llamamos nosotros la atención prehospitalaria, antes de. Entonces, para hacer este tipo de atención, son técnicas, más que medicina, más que un suero, son técnicas, ya para asegurar a la persona que sufra el menos daño posible, hasta llegar a un hospital donde sí va a tener la atención de un médico profesional. Pero para la atención primaria o de los primeros auxilios, sí están preparados el propio serenazgo. Claro. ¿Con qué implementos cuenta en este momento el cuerpo serenazgo para una emergencia? Una mochila de primeros auxilios equipada, con todo tipo de vendajes, tablillas, férulas. Tenemos nuestra tabla rígida, tenemos collarines, guantes para la prevención de cada uno de nuestro personal. O sea, el equipo de rescate lo tienen completo para un tipo de accidente de tránsito, sí lo tienen completo. Así es, hemos tenido dos accidentes de tránsito, de los cuales hemos podido atender a tres víctimas en estos accidentes y de la mejor manera. Hemos prestado la ayuda posible de la mejor manera y el traslado adecuado, sobre todo, ¿no? Como siempre, cuidando a la víctima o al paciente. En cuanto a la policía, pues nos prestan la seguridad del caso, ¿no? Y en cuanto al MinSA, a veces el tema de ambulancia, que es un poco complicado acá en nuestro distrito, es que tenemos siempre el serenazgo o la ambulancia de Covisol, pero por el tiempo a veces demoran ellos en salir, ¿no? Y siempre somos nosotros los primeros en llegar y es por eso que la preparación, ¿no? Para ayudar a nuestras víctimas, a nuestros vecinos del distrito. Este tipo de prácticas, los lunes y miércoles son prácticas, que hacemos con el grupo de serenazgo. Hay personal que está de noche, hay personal que está de descanso, hay personal que no está de turno, pero son desprendidos de su tiempo y vienen a hacer las prácticas. Vemos a todo el equipo completo los lunes y miércoles. Los simulacros se van a hacer cada 15 días, pero ya en el campo. En el campo, como hemos tenido ya hace una semana y media, ha sido en el paradero de Chicama, vamos a tener uno en el óvalo del 18 de mayo, no vamos a decir la fecha aún para que los chicos no sepan, en realidad, y vemos cómo es que vamos a trabajar. Porque ni yo mismo me puedo mentir, ellos tienen que hacerlo a su manera o de la mejor manera, ¿no? A veces vemos a uno o dos en la unidad y esos dos tienen que estar preparados para ese tipo de evento. Gracias, buenos días. Gracias.